No sé, mi amor es real Me vuelvo a quedar a merced A merced Historias de sal me vuelven a dejar a merced Tomar una dosis y de gritar Apago a tu deseza inconsciente Que mece mi espíritu Y cuelga a merced Te escucho soñar Me vuelvo a quedar a merced Así quiero que te despiertes Y es porque Podría sonreír de verme flotar A merced Mi amor es real Me vuelvo a quedar a merced Hey, 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 a merced Mi amor es real Me vuelvo a quedar a merced Hey, 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 a merced Mi amor es real Me vuelvo a quedar Me vuelvo a quedar Me vuelvo a quedar a merced Amén. 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 Amén.